hola qué tal amigos cómo están este el día de hoy para mostrarles esta hermosa carabina kalashnikov usa ya de procedencia americana ahora vamos a ver vemos que viene una bonita caja de polímero plástico por dentro es esponjosa para que no se maltrate el armamento vemos que viene con una caserina de capacidad de 30 tiros calibre 9 por 19 ya capacidad de 30 tiros para la humedad bien dejamos el postre para el final vemos que vienen con un candado de seguridad de la misma marca para poder poner a través del receptáculo de la caserina y de la recámara para que no la puedan usar ya por medida de seguridad vemos que viene con una pegatina de kalashnikov usa para el carro para el casco para cualquier cosa donde quieras colocar unos cuantos folletos vamos a ver qué más hay por acá más folletos ya de la marca de los accesorios que se le puede colocar a la carabina los accesorios que se le podía colocar a la carabina y sus manuales que van a los manuales como siempre los odiamos muy bien vamos con lo interesante la carabina ya el modelo clásico de una carabina akm ante 47 la kalashnikov ya vemos que tiene una culata delgada se siente súper ligero el armamento ya este culata plegable tenemos una culata plegable haciendo que se vea una carabina súper compacta muy pequeña muy pequeña tiene prestaciones tácticas por lo que esta carabina es muy táctica pequeñita para que tengas más movilidad para que puedas usarla en este espacio cerrados ya libre por 19 acércate claudia tenemos por aquí también podemos ver un alza que es este regulable en altura no para una mayor distancia cuando quieres disparar 20 metros 15 25 metros te dice acá ya subió subió viene con un muscle break freno de boca que te ayuda a reducir el retroceso del arma ya al muscle break este que más tenemos por aquí y cerramos la culata la planca de rastrillaje cuando está asegurada se bloquea el rastrillaje de manera que no vas a poder ejecutar ningún tiro quitamos el seguro corre hacia atrás y regresa ya su disparador vamos a ver cómo se siente el disparador ya se siente un disparador ligero muy bueno muy bueno se ve muy bueno vamos a desmontar un poco el arma para poder ver este si es el típico sistema que conocíamos antes de kalashnikov del akm sacamos esta parte de aquí este es el resorte que permite el la recuperación del siguiente cartucho después de cada disparo vemos que es una varilla doble una varilla de doble tramo vamos esto por acá sacamos todo lo que es vendría a ser esto del bloque de gas que ayuda a la recuperación a que cicle correctamente la la carabina hace este movimiento en compañía junto con el resorte trabaja en conjunto una extractora tenemos la hoja percutora ya dejamos esto aquí muy bien vemos el mecanismo que es un mecanismo súper sencillo fácil no es un mecanismo complicado te da la facilidad de que puedas hacerle un mantenimiento rápido sin perder ninguna pieza porque que son bloques que no van por piecitas pequeñas ni tiene que estar sacando pines ni nada es súper sencillo súper fácil ya cerramos esto por aquí y vamos a ver en la parte de adelante lo que también tiene que ver con el bloque del gas vamos sacando listo tiene con un sello también fácil súper sencillo retirar no puedes perder nada que no se te sale nada y le haces un mantenimiento total a la carabina así de sencillo retirar la parte de adelante limpias lubricas atrás también limpias lubricas súper sencillo para montarlo de igual manera vamos a colocar esta parte de aquí hasta adelante colocamos cuadramos bien aquí seguimos aquí poniendo esto una vez que entramos ramos aseguramos muy bien aseguramos levantamos esto y ponemos otra vez todo lo que es el sistema del bloque de gas que quede parejo para ambos lados ya parejo para ambos lados y terminamos de colocar hacia adentro ahora otra particularidad que podemos ver aquí que esta piecita en el típico akm esto sale la noche una pieza más por poner ahora en estas carabinas que son más modernas vienen con esto aquí con un pin que lo mantiene siempre siempre ahí no tienes que retirarlo simplemente levantas colocas armas y cierras tu mecanismo pero aquí todavía nos falta una pieza que es esto vamos a colocar aquí el resorte el resorte spring colocamos acá listo se armó ahí ya está todo cargado el sistema lo único que nos faltaría en cerrar esto damos un golpecito y se cierra quedó armado de manera fácil sencilla el arma funciona percuta sin ningún problema listo pero funcionando el kr 9 de kalashnikobusa ya está todo ya está todo ya está todo ya está todo